¿Qué es el Corredor Comunal Arjimino Gabaldón? Es muy importante, ya hoy desarrollando una metodología participativa de discusión en conjunto con los comuneros y comuneras del Corredor Arjimino Gabaldón y estamos desarrollando los planes o la metodología para los planes de desarrollo comunal. Tenemos una mesa de trabajo para fortalecer el plan de desarrollo comunal en función de que realmente vayamos hacia la verdadera transformación de nuestras materias primas, la liberación de nuestros territorios de una manera integral, en lo cultural, político, social, educativo, en lo deporte, en fin. Todo lo que cierro la palabra integral para nosotros poder darle transformación a nuestras materias primas y acabemos de una vez por todas con ese intermediario y nosotros podamos llevar nuestros productos directamente a nuestros consumidores de una manera más directa y económica. Bueno, para nosotros es muy importante porque esto nos trae que nos podemos reencontrar como campesinos, como compañeros de la ciudad, para darle fortaleza a lo que es el poder popular y ir avanzando a la consolidación del territorio comunal. Compartiendo con todos los amigos comuneros de la zona alta, aquí es la tabla específicamente de la Comuna Mexicana y bueno, compartiendo experiencias en relación a la construcción de ese nuevo estado comunal al que queremos todos ir, ¿verdad? Rompiendo todas esas estructuras burguesas que en estos momentos tenemos y pues una experiencia bien interesante, bien bonita, una experiencia donde cada uno de nosotros expresamos de la manera como en cada uno de nuestros sectores, en cada una de nuestras comunas, pues hemos estado implementando esa nueva concepción de poder, pues que radica básicamente en la participación de todos nosotros. De esa manera estaremos caminando al verdadero socialismo del siglo XXI, como dijera nuestro comandante Chávez, en ese golpe de timón común a un nadie que hoy en día nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, pues como verdadero hijo sigue impulsando y este año 2014 como el año de las comunas para que nosotros de una vez por todas liberemos nuestros territorios, Chávez vive, la lucha sigue y sigue.